Un robo a casa habitación, en un inmueble ubicado en la zona de Arcos de los Remedios, Naucalpan, fue grabado por cámaras de seguridad. De acuerdo con las víctimas, identificada como Elizabeth, el video de seguridad muestra el momento en el que un hombre de aproximadamente 24 años ingresa al domicilio, a las 6.30 de la mañana horas. El sujeto entra por la parte trasera del inmueble, permanece unos minutos en el interior y luego huye llevando una mochila de color rosa con teléfonos, dinero en efectivo y otros aparatos digitales de uso doméstico y de oficina. La mujer escribió en sus redes sociales que al lugar nunca llegaron policías municipales, a pesar de que se pidió el apoyo, por lo que decidió acudir ante el Ministerio Público para denunciar el robo. Las pruebas correspondientes fueron entregadas en el Ministerio Público, para que puedan ser más fácil la identificación y localización del presunto ladrón. La víctima difundió en redes sociales los videos del robo, con la finalidad de que detengan al responsable, quien ya ha sido identificado por vecinos de la zona como presunto responsable de otros asaltos a casa habitación. De acuerdo con vecinos, en zonas de los Remedios, San Lorenzo Totolinga, las huertas y Loma Colorada, del mismo municipio, han incrementado los robos a peatones, a casa habitación, a distribuidores de tiendas de abarrotes y en el transporte público. Por ello, hacen un llamado a las autoridades locales para que incrementen operativos de seguridad en la zona, para inhibir la delincuencia.